Música Bien, estamos con Seba Carruega Bueno, Seba, un partido donde se juega con un equipo de primera división donde Almirante, si bien hubo diferencia en el score, pero no tanto en lo físico y en lo futbolístico, ¿no? No, justamente me estaban preguntando eso, la verdad que los goles fueron más que nada de pelota parada, de un centro y bueno, después del penal, pero yo creo que jugamos igual, igual, hasta por momentos lo superamos con la pelota Se ve un Carruega distinto al último semestre, ¿qué ha pasado por tu cabeza? ¿Te sirvió esto de desenchufarse un poco, hacer una buena pretemporada? Sí, sí, la verdad que el descanso me vino bien, estar más tranquilo, pensar en lo que viene y hacer, bueno, la pretemporada la verdad que fue una muy buena pretemporada por lo menos yo lo individual me sentí muy bien haciendo la pretemporada y aparte el cuerpo técnico me ayudó mucho, me está ayudando también a crecer como jugador ¿Es importante pensar en el promedio o simplemente está la ilusión de jugar, de hacerlo de la mejor forma y arrancar el campeonato no perdiendo, es fundamental? Sí, es fundamental las dos cosas, tener en la cabeza que también estamos complicados con los promedios, pero también no tener esa presión y jugar tranquilo y saber que tenemos con qué para poderle dar la vuelta Comienza el campeonato, seguramente hay sueños, ¿cuál sería el tuyo al terminar este? Obviamente que como te dije no están los promedios, pero mi sueño sería estar, jugar reducido y si Dios quiere es lo que siempre soñé de chico, ¿no? Ascender con mi bro ¿En qué cambió la actitud de este técnico a Juan Barbas? ¿Si notás alguna diferencia? Sí, por ahí tiene otro estilo, ser más agresivo a la hora de atacar, de terminar la jugada con convicción y la verdad que por suerte yo me siento también cómodo, me siento identificado con ese juego creo que por eso también se me ve mucho mejor que por ahí el campeonato pasado no me hace correr tanto más para atrás, sino en mitad de cancha para adelante Eso es fundamental Para mí, lo igual, sí Bueno, Seba, muchas gracias y que sea con toda la suerte este inicio del campeonato que ya está ahí, ¿no? Sí, ya no queda nada Ya no queda nada, ya queda una semanita y así que ojalá que Dios quiera salga todo bien y bueno, nosotros estamos trabajando para eso Gracias, Seba Bueno, estamos con Gurí García Bueno, Gurí, un partido que sirvió para medir fuerzas futbolísticamente quizás un poquito más adelantado de Huracán pero también para ir afilando el estilo que quiere el técnico, ¿no? Sí, la verdad que sí seguimos sumando minutos con un rival de primera división, creo que estuvimos a la altura y terminamos aprendiendo el partido en detalle pero creo que en general, en el trabajo que teníamos que hacer nosotros manejamos bien la pelota, llegamos con situaciones de goles claras así que nada, tratar de seguir mejorando y encontrar la mejor forma para lo que va a ser la primera fecha con comunicaciones Este tercer partido amistoso creo que se va de menor a mayor, se ve la diferencia, partido a partido Seguro, a ver, el primer partido uno llega con una carga física mucho más importante ahora empezamos a aflojar, estamos mucho más rápidos, más ágiles nada, lo importante es que vamos encontrando la idea del entrenador estamos teniendo una entidad de juego, el equipo está solido fíjate que tenemos muy buena posesión, llegamos, claro, al área ahora es todo esto volcarlo cuando arranque el campeonato es una buena idea de este planteo que hace el técnico con respecto a Juan Barbas ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay A ver, sí, todos los técnicos son distintos nosotros tratamos de captar la idea de cada uno esta la entendimos muy a la perfección tratamos de presionar por zona, creo que el equipo lo hace muy bien así nada, como te dije recién todo esto bueno que estamos haciendo en la pretemporada no va a valer de nada si no lo volcamos al inicio del torneo un semestre quedó atrás y seguramente el hecho de la vacación en la pretemporada cambió el chip en cuanto a lo mental porque este equipo estaba muy caído aminímicamente no sé tu caso, ¿no? Sí, 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 a ver, tuvimos un semestre muy malo creo que tenemos que dar vuelta la página pero no nos tenemos que olvidar tampoco nos tiene que doler, está en la posición en la que estamos dando cuenta de que no nos alcanza de que algo tiene que cambiar creo que en la pretemporada estamos mostrando ese cambio así que nada, ahora en el primer partido en comunicaciones esperemos poder hacerlo bien y arrancar ganando falta muy poco, la ilusión está intacta más que nada de zafar, ¿y después qué? Sí, a ver, particularmente pienso más arriba obviamente sabemos que estamos en una posición delicada pero nada, tenemos que ir partido a partido cuando el equipo empiece a tomar puntos seguramente nos vamos a encontrar en esta posición y veremos para la final del torneo para qué estamos Gracias, Julio No, de nada Gracias 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 Gracias